¡Suscríbete al canal! Dani, ¿vos qué sos de artes marciales? ¿Qué practicaste? Hice un poco de todo. ¿Sos leotard? No, soy un poquito de cualquier cosa. No, pero digamos, ¿sabes manejar las piernas? Sí, algo peleo. Y entreno todos los días en el polígono, con la gente de un grupo especial que hay en la Argentina. Para manejar armas. Sí, para hacer armas. ¿Y armas qué manejaste? No, te uso dos armas, dos Glock. ¿Revólveres? Pistolas. Yo fui un día a tirar. ¿Después este luchaco, arma blanca, cuchillo, todo eso también? En mi agente de custodia, acá meterme todo eso. No, te pones un gas, pones un palo extensible y siempre usas un cuchillo, llevas... Digo si lo sabes manejar. ¿Ahora tenés un cuchillo, por ejemplo? No, no, acá no tengo nada. Nunca traigo armas en ningún lado.